Ahí está, ahí está, realmente yo lo felicito a Pablo Peña, porque el señor Centurión decía vamos, hay que salir, hay que salir, qué importa, después se plegará el Lucho Trizano. Y claro, una idea feliz de Pablo Peña, y dijo acá hay una nota que ha hecho Lucho Trizano y que nos sirva de cobertura, nos cubrimos y ya llegará Lucho Trizano. Y ahí está, felicitaciones a Pablo Peña. O sea, lo ha hecho por taparme el señor Pablo Peña, la aparición. No, no, ha hecho por, no, todo lo contrario, ha tenido una buena idea, ¿no? Porque, insisto, Centurión decía ya, ya, ya hace que se pliegue después, ya entrará Trizano, no hay que demorar. Bueno, pero en fin, eso es una anécdota. Le cuento algo, ¿ah? Le cuento algo, señor Alejandro Goss. El día de ayer usted estaba sentado en el trono, estaba sentado usted en el estudio de Vescable. Es extraordinario, es extraordinario. Y lo que veo, lo que veo es que el señor, este, Centurión es copión. Porque hoy ha hecho lo que usted hizo, está ubicado en el mismo lugar que usted estuvo sentado el día de ayer. O sea, bueno, me imagino que en el caso de Alex Bernal, Michael, todos, han salido corriendo seguramente del estudio. Pero yo lo que quería decir, porque, con relación con esta nota, las preguntas de Trizano, este, no tuvieron un eco, una respuesta real. Porque no puede, este, Lozano no puede decir, yo, esto no sé, esto es la liga, esto no interviene, yo no intervengo, no intervengo la, mi junta directiva. Ya pues, este, y ahí sí me extrañó que el señor Trizano, ahí le faltó un poquito meter la puya. Porque entonces es la federación que es un fantasma, es un ente sin cabeza, eso es la federación. Entonces, ¿para qué el periodista va, como que pierde, entre comillas, su tiempo en conversar con alguien que no existe? Con alguien que no tiene la posibilidad de pensar. Y a propósito, dijo que Oja Romero no existe, en parte de la ley dijo, no existe Oja Romero. Sí, 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 lo dijo, lo dijo, incluso, a mí me suena de mala leche, porque no es la manera, ¿no? Yo no tengo vínculo, este, el señor está fuera del sistema, nada más, pero no existe, eso, claro, se ha copiado, lo que yo digo de, 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 de. Ah, lo ve, o sea, Oja Romero no lo ve, lo sigue a usted. Claro, lo sigue y ha agarrado esa frase, no existe, y ya lo mató, porque, ya lo mató, y quiero cerrar, y quiero cerrar, diciendo, de municipal, tengo entendido, ya cruzó el charco, y se ha ido con dirección a la avenida Aviación, Alianza también, tengo entendido, sin confirmar, este, están esas conversaciones que las ha ratificado Lozano, y va a cruzar el charco, rumbo también a la avenida Aviación, y finalmente, pero puede que el fútbol peruano no pase bochornos, no pase vergüenzas, se juega la séptima fecha, y la primera y la segunda, ¿dónde están? Uno está en la luna, y otro está en el planeta Marte, por eso digo, yo creo que le faltó algunas pullas, ¿no? Esta es una muy buena entrevista al señor Lucho Trisano, hasta ahí puede llegar, porque hay problemas en Racing, perdió Racing, no está bien, hay críticas a boca, y sobre todo a mí no me preocupa lo de Racing, porque de repente no aguantan más a Gabo, y con eso se podía complicar la presencia hasta el final de Paolo Guerrero. Perfecto, pero hay que darle espacio a ver, ojo, ojo, que he convencido del fútbol, ¿verdad? Estoy hablando del fútbol por si acaso. Pero yo le voy a decir algo, mientras usted hacía el comentario de Paolo Guerrero, Centurión hizo así, como diciendo, ¿de qué habla? ¿De qué habla? No sabe, es lo que trataba de decir Centurión. Lucho, Lucho, buenas tardes, señor Godos, señor Godos, una entrada es cortita. No, señor Godos, señor Trisano, estoy conversando de rubro deportivo. Así es, así es, así es. Que haya una entrada es cortita, señor Godos. Que la otra persona, yo apago el equipo. Ok. Ok, yo necesito tranquilidad, hablar de temas deportivos. Eso es lo que interesa. Yo también voy a hablar de temas deportivos. El próximo llamado va a ser JR, en fin, el partido de la U que se viene contra Cienciano, por la Sudamericana, la presentación de Cristal frente a Huracán. Y ojo, que los colegas argentinos juegan, jugó San Lorenzo frente a Huracán. Y calificaron al partido, a pesar de la buena ubicación de ambos equipos, de un bodrio. Un bodrio quiere decir un partido pues torreja. Así que esto es un poco para que Sporting Cristal entienda que sí puede obtener resultados. Y cierro diciendo, en torno a la entrevista suya, es que usted no se dio cuenta que detrás, a las espaldas de los Ozanos, habían las dos banderas. La FIFA y Conmebol. Como diciendo, este es el apoyo. Cuidado, cuidado Alianza, cuidado Cienciano. Este es mi apoyo. Y ahora sí, adelante ustedes. Buenas tardes, con Tertulio. Buenas tardes, pero no me ha gustado, no me ha gustado Centurión, porque el inicio del programa era parar de fútbol. Y usted hizo un gesto, una mueca desagrada con ese gozo. Y no me parece. Claro, Lucho, lo que pasa es que yo no me ha gustado de fútbol. No, 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 señor. Usted está alimentando. Usted está alimentando la greca y todo. Y encima hay una sonrisa maliciosa. No. Primero, señor Godos, creo que usted está viendo mal o está escuchando mal. No, no le falte respeto al público y se saquen los lentes, ¿no? Porque de repente usted está viendo mal, escuchando mal, no sé. El señor le está preguntando sobre fútbol. Yo hablando sobre fútbol. Usted prácticamente, sobre fútbol, ¿ah? Le ha dicho que el señor Lucho Trisano es una mantequilla para entrevistar. Así lo entiendo yo. Así entiende mi cerebrito. Que es una mantequilla para entrevistar. Que le ha pasado la manteca, que le ha pasado la margarina al señor Lozano. Usted acaba de calificarse. Usted tiene un cerebrito. Sí, sí, sí. Como usted siempre dice, yo me califico. Como yo tengo mi cerebrito, entonces en mi cerebrito me he dado cuenta que usted le ha dicho mantequillero al señor Lucho Trisano. En todo caso, le ha dicho la frase célebre de don Alef Valle, suavecito. O sea, desde ahora es, con todo respeto, Luis Suavecito Trisano. Firmado, el Ejal de Goss. Antes de ir con lo de Paolo. Ya comenzamos, ya comenzamos. Señor, deja hablar. Ponte, pues, ponte pantalones, firma tú. No seas maricón. Pero es lo que usted ha dicho. Ya, ya me lo fue. No, no le diga eso. Señor, señor. No le diga eso. No le diga eso. No le diga eso. Señor, estoy comenzando con una tertulia, una población de amigos. ¿Usted para qué le da insumos? Es cierto. El señor Centurión ha sido provocado. Yo sé que hoy se equivocó el Centurión y, en realidad, Godos 3, Centurión 0. Listo. En este momento. No, no, no. Godos 3, Centurión 0. Pero en este programa, a Lucho lo ha dicho, el señor Alejandro le ha dicho, suavecito. Yo quiero hablar de fútbol y quiero escuchar al entrenador y periodista deportivo que hable de fútbol. Godos 4, Centurión 0, ¿ah? Godos 4, esto puede terminar como el Liverpool Manchester. Ya, Godos 4, Centurión 0. 4, 0, Godos, ¿ah? No importa. Godos 4, Centurión 0. Pero lo que no quita es que el señor Godos hoy le dijo suavecito a Lucho Trizano. Le dijo, fue a hablar con Luzano y no le sacó nada. Le fue a pasar la mano. Godos 4, Centurión 0. Listo. Información. Hoy Cristian Cueva entrenó con el equipo de Alianza Lima y ya fue inscrito con la cazaquía número 15. ¿Ah? Ese es importante, ¿no? Porque se hablaba mucho de que la 10 que le va a... Oiga, pero ese es un resprito, pues. Déjenme hablar, pues, señor Godos. Si pasó los exámenes médicos, ya te puso a orden del Chicho Salas. ¿Dónde está el descubrimiento de América? Pero ¿dónde está el descubrimiento de América? Pero si no hay ningún descubrimiento de América, estamos informando. Como cuando usted dice, perdió Racing, y todos ya sabemos que ayer perdió Racing. ¿De qué está hablando, señor Godos? Yo también le diría... Del cuestionamiento agago. Del cuestionamiento agago. Por favor, pues, señor Godos. ¿De eso usted está hablando? Ya, quiere careo, vamos con careo. Ahí va, ya. Ayer se desarrolló ese partido, recién lo habla. Entonces yo le diría, señor, ¿qué está hablando? Si ese partido ya se jugó ayer, ya se fueron a la ducha, ya se fueron a dormir. Por favor, señor Godos. Siga, siga, siga con su refrito. 2, 2, 4, Centurión 1. Voy a remontar. Ya, siga. Vamos a decir. Le ha dado 4 goles, ¿ah? Usted le ha dado 4 goles, Lucho. Le ha dado 4 goles cuando le ha dicho suavecito. Listo, 4-1. Seguimos. No, 4-0. Anulado. No, no, ya remonté. No, ya le hice un gol, ya le hice un gol, Lucho. Ya le hice un gol. El señor dice que eso es refrito. Recontra el refrito. Se ha quedado. Recontra el refrito. Se ha quedado que a Cueva tendría la camiseta 15. Con Racing le perdió. Eso lo sabe. ¿Quién más? Eso lo sabe hasta el fotógrafo que está acá en el canal. Que cuando llegué me dijo, oye, perdió Paolo, ¿no? Y te apuesto que el señor Godos recién lo va a informar hoy. Ahí está. 4-2, 1-0. Pero yo lo veo agresivo. Lo veo agresivo hoy. No, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Si no, el señor se burla. Se ha empezado relajado. Sale con un olete. La falta de rendimiento al público. No conozco, está bien, esa noticia. Que le han dado la camiseta 15 a Cueva. Al final le van a dar la 10. Porque eso va a ser así. Pero siga, ve con sus primicias. No, no es primicia. Es información. Esa no es primicia. Es información. Esa es primicia. Porque usted sabe. No, no, yo no he dicho primicia. Es información. Es un periodista A1. Y el entrenador también. He dado información. Información de hoy. De hoy. Porque hoy llegó Cueva en entrenamiento. No información de ayer. Que Racing empató, perdió. Eso fue ayer. Eso lo dijo esta... Señor Trizano. Todo ya. Usted puede dígale que siga. Periodico de ayer. Que siga. Ya, listo. Ya, le dieron la cazaquía número 15. ¿Qué más? No, no, ya seguimos con la información. Habló el señor este... Por eso, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, que diga el señor Trizano. Escucho. ¿De qué vamos a hablar? Yo no soy el que pongo los temas, ¿no? Yo no soy el que pongo los temas. No, pero lo que está... A ver. Vamos a hablar de... Vamos a hablar... El señor Trizano, qué pobreza, qué pobreza informativa. Qué nivel de información. No, el señor Cinturón ahí se te suelta un abanico de noticias. Es un hombre que investiga... Hablaba el abanico. Pero ¿cuál es el abanico? Hoy he tenido un abanico pequeñito. No voy a caer en el palito de usted, señor Godos. No voy a caer en el palito. Voy a hablar de fútbol. Pero qué entrenado. El señor Trizano pone a la mesa de debate y hablaremos. No voy a caer en el palito. Lucho, se está pasando la hora. Pues ponga un tema. Se está pasando la hora. Y el señor va a comenzar. Pero ha habido temas, pero usted no se ha percatado. Claro, pues. El señor Godos ha hablado de tres situaciones. Ha hablado de cristal. De cristal. ¿Cómo ven el cristal huracán? A propósito, ¿qué novedades con el estallo de huracán, señores de Centurón? No, cristal... No, es que si doy información, el señor va a decir... No, eso ya se sabe. A ver, yo le voy a preguntar, señor Godos. Hoy viaja a cristal. Lo escuchamos. Hoy viaja a cristal. Rumbo al aeropuerto cristal. Está preguntando por el estadio. El estadio, le ha preguntado. Pero maldita sea. No, no maldita. El señor Trizano... No maldita. El señor Trizano le ha preguntado qué sabe del estadio de huracán. Eso. Ah, del estadio de huracán. Y usted lo viaja a cristal. Eso ha preguntado. Ah, ya, ok, ok. No, del estadio de huracán le informo al señor Godos que no sabe, porque no sabe. Le informo que el partido se va a desarrollar en el estadio totalmente. Las medidas están aseguradas. Las autoridades, las licencias y todo perfecto para que el partido se desarrolle el día jueves en el estadio del Parque Patricio, en el estadio del Duco. Aproximadamente 6.000 peruanos. No, 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 perdón, perdón. No es el estadio del Duco. No es el estadio del Duco. Es Duco. No es el estadio del Duco. Es Duco. Así se llama. Duco. ¿Tiene acento en la O? Ok, siga. ¿Tiene acento en la O? Siga. ¿Tiene acento en la O? Duco. ¿Tiene acento en la O? Señor, así se llama el estadio. Ah, ok. Siga. Nada más. ¿Tiene acento en la O? No, ya, listo, ok. No, el estadio tiene tilde. Tiene tilde en la O. Claro, Duco, por eso el estadio. Si tiene tilde en la O. Es cierto, es cierto. Hay un acento ortográfico. El estadio se llama Tomás Adolfo Duco. Correcto. Un personaje, un personaje del fútbol, sobre todo de este equipo de Huracán. Eso es lo que fue el señor Duco. No Duco. Correcto. 5.000 peruanos van a estar en ese estadio apoyando a Sporting Cristal. La entrada más baja, la popular, 110 soles. La más baja, popular. Al canto. 110 soles. No creo. ¿Qué le parece? No cree que no cree. Pero es una información del señor Centurión. No, pero creo que la... ¿Qué le va a creer? Creo que la conversión la ha hecho mal. Creo. No estoy diciendo que sea verdad. Pero creo. La economía, la economía de Argentina está peor que la nuestra. Entonces no pueden. La moneda está muy baja. ¿No es cierto? Y entonces pagar más o menos esa equivalencia. El señor está hablando de 110 soles. Para una... Nos ven desde el Elia San Lorenzo. Impecable la idea de Elia San Lorenzo. Un abrazo a la gente del Elia San Lorenzo. Bueno, la gente que está en Argentina, la gente que está en Argentina y que ve este programa, porque nos ven mucho en Argentina, que pongan el número, el precio de las entradas, ¿no? A mí me han comentado que la más baja está 110 soles. Ah, le han comentado. O sea, le han comentado terceros, terceros, cuartos, quinto, le han comentado. No, no, el que me ha comentado es una persona que es... Está bien, está bien. El que me ha comentado, porque es sinónimo del que me ha dicho, el que me ha contado, ¿no? Que continúe. Me comenta y me dice, Centurión, la entrada más baja, 110 soles. ¿Me entiende? Un poquito, porque si de repente también le enseño algo de redacción, de sinónimos, antónimos, ¿no? Me avisa nomás. Duco. Gratis. A ver, que Duco. Duco es otra cosa. Duco. Ya, continúe. A lo que se refiere el estadio, está ok, el partido se va a jugar, 7 de la noche, hora peruana, el cuadro de Sporting Clara está viajando. No, como reitero, reitero, no viaja para el público, no viaja Yotun por lesión y no viaja Tabara por el tema de impedimento de salida. Hay que reiterarle al público, ¿no? Moviendo todos... Pero ayer, ayer dijo, ayer dijo que jugaba, que iba a jugar Yotun. Ayer dijo que iba a jugar Yotun. Dijo así. De repente hoy tiene su día libre y se pone a ver el programa y dice, ¿de qué están hablando? Hay que ponerlo. Ese es el periodismo. El partido estaba en peligro de realización, dijo ayer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo tengo que remarcar cosas. El partido estaba. No sé que el señor le molesta y se molesta, pero... No entiendo, el partido estaba. ¿Qué le parece a usted la palabra de Santiago García, el defensor que cuando le preguntaban por Cueva dice que nadie tiene el puesto asegurado? A ver. No, pero no, tampoco no ha dicho nada que sea, digamos, muy discutible. No, bueno, es cierto, nadie tiene el puesto asegurado, pero... Nada, nada, y cada quien, porque ahí está el problema cuando hay muchos caciques, muchos generales y no hay pues soldados. Entonces el Chicho va a tener que manejar egos, porque todos se creen, hay figuras. ¿Usted cree que va a ser capaz de manejar salas ese vestuario? Muy complicado, o sea, los egos son los complicados. Vamos a ver, porque experiencia en ese sentido no tiene. Ha jugado por Alianza, ha sido campeón, me refiero a lo intécnico, pero es otra cosa, pues como le digo, y usted sabe, si acá hay problemas con alguien que dice que lo sabe todo, y al final no sabe nada. En Atlántida también. En Atlántida. Y usted no lo puede manejar, entonces, y teniendo la experiencia que usted tiene. Entonces, yo veo la... Ahí veo, además históricamente sabemos, yo te sano que el camarín de Alianza es complicado. Y ya... Pero, ¿usted me está hablando del señor Centurión como que el señor Centurión es inmanejable? No, señor. Yo tengo argumentos, Lucho, y tengo fundamentos. Este señor que ha... Yo me defiendo, no con disco rayado, que la señorita que esto... Y me defiendo con fundamentos, argumentos, yo creo, señor Trisano, respondiendo a su pregunta, ha marcado, ha marcado su lugar, ha marcado su lugar. Eso es lo que ha hecho con esa manifestación. Ahora, quiero escuchar qué dice la vereda en frente, si es que comprende la pregunta que usted ha hecho. Bueno, la vereda en frente es el usted, señor Centurión. Las personas cambian. Hay algunos momentos, por eso digo, sobre las olas un barco va, y por eso digo, esa música... Este, ya viene el canal de YouTube, lo dejo ahí, interprétenlo al público. Pero dicen una cosa un día y dicen otra cosa otro día. Hay que mantenerse. El señor Chicho, o sea, la está demostrando desde el año pasado que es un técnico capacitado. Mentira, mentira, porque usted no la quería, dijo que no, que no tenía experiencia. Dijo que no tenía experiencia. Pero, conteste la pregunta concreta, el señor... El señor Chicho, por favor, ha hecho la pregunta concreta. Le ha pedido, por favor, le ha pedido, por favor, le ha pedido, por favor. El señor Chicho Salas tiene actitud, tiene personalidad, no existe para mí. El señor Chicho Salas tiene actitud, tiene personalidad y tiene capacidad. Un entrenador que sale campeón y que al año siguiente al goleador, Barcos, lo sienta y pone a otro jugador que llega a mí. ¿Puede arrepentir la pregunta a usted, por favor? No, es que el señor, le voy a contar, el señor Centurión está diciendo que tiene personalidad, porque si es capaz de sentar a Barcos, que había sido el jugador el año pasado, el mejor cordialidad, dice que puede manejar el vestuario para él. Lógico, Lucho lo entiende de mejor manera, el señor Goz no entiende. ¿Qué opina usted de la declaración de tal? ¿Usted dice la pregunta o no? Además, así es, así es, pero también, no, después pregunté por Salas. Si Salas era capaz de preguntarle por Salas, le estoy respondiendo con Salas. Pero, el señor se ha metido al jardín, ¿y qué hago? No, le estoy respondiendo lo que me ha preguntado, que usted no entiende, ese no es mi problema. Yo le estoy respondiendo al señor Lucho lo que me ha preguntado. Ya, siga, siga. ¿Eso es lo que me ha preguntado o no, Lucho? Si Salas tiene la capacidad de manejar el grupo. Te estoy respondiendo. No, 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 Salas. No. La declaración es de un jugador de Alianza Lima. Eso, primero ha preguntado eso. Señor Godo. Repita la pregunta, señor Trisano, por favor. ¿No la entendió, señor Centurión? No, 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 Lucho, Lucho. Lucho, Lucho. A ver, a ver, a ver. No, diga mis horas, Cos, por favor. Lucho, por eso perdemos tiempo. Repita, por favor. Lucho. Repito otra vez la pregunta. Lucho. Se lo pido, por favor, señor Trisano. Nada más. Lucho, por eso perdemos tiempo. Espérate, Lucho. A ver, sí, sí. Tú le has preguntado al señor Godo sobre las declaraciones. Es que no le dé, pues, no le dé. Y a mí me has preguntado sobre Salas. Es más fácil el vestuario de Alianza que ustedes dos. Pero, Lucho, Lucho, aquí quiero que entiendas a Salas. Es la pregunta. Tú le estás preguntando. La pregunta. Deja hablar, señor Godo. A usted, repita la pregunta. Señor Godo, por favor. Deje hablar. Emisor del sector siempre le digo. Deje hablar. El señor Trisano le preguntó a usted por las declaraciones. Señor Trisano. A ver, un ratito. Solamente le pido, por favor, que repite la pregunta. Nada más. Marcos Paito dice que diga listura. Lucho, Lucho. No, no diga listura. Pero, Lucho, escucha. A ver, sí. Tú me has preguntado por Salas. No. Tú me has preguntado. Perdón. Espera, espera, espera. Frénate. Acá hay dos preguntas. Así es. Acá hay dos preguntas. Una pregunta es. ¿Qué opinas de lo de Santiago García diciendo que nadie tiene el puesto asegurado? Ya, eso. Eso es la pregunta. Dice que el Fijo Salas ha dicho que todos son, todos son. Tienen que ganarse el puesto. Así como pasó con Marcos y Zabá. Ya. Y la segunda es. Si finalmente va a poder manejar el vestuario el técnico de Alianza Alí. Vamos. O sea, para este señor, primero es el número dos, después es el uno. Déjame hablar con el señor Godos. El primero es el dos, después es el uno. Pero ya te respondí, estamos perdiendo el tiempo, señor Godos. No, señor Godos, se pasa el tiempo en una tertulia. Sobre Santiago García. Ahí voy de nuevo ya para el señor Godos. Como pagodos voy a contestar. Como pagodos. Ya, ya. La primera, como pagodos. Saludos de Birmania. Saludos de Birmania. Correcto. Voy a responder como pagodos. Voy a repetir. Perdemos el tiempo. La primera, sobre la declaración del jugador. Él, para mí, no está en la interna de Alianza. Su visión es esa, yo no la comparto. Puede hablar lo que quiera. Cualquiera. Usted, yo, en mi contartulio Godos, el público, puede decir. Pero cómo no va a estar en la interna de Alianza si es jugador de Alianza. Señor, le estoy respondiendo. Pero no, pues. Por eso, usted tiene que darse cuenta. Todo lo que dice va a pasar. Yo lo voy a escanear. Yo lo voy a escanear y se lo voy a tirar en la cara inmediatamente. ¿Cómo va a decir que el jugador esté en otro lado? ¿García es jugador de Alianza o de la U? ¿Dónde juega? Se queda mirando. Perdón, sí, sí. Lucho, Lucho, a ver. ¿De quién García me hablas? Perdón, disculpa, me saca. ¿De qué García me hablas? De la Alianza, pues. ¿De quién vamos a estar hablando? Ok. Señor, Trisano, me voy. Me voy, ya vuelvo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Sabes qué? Ese es el error. No, no, no. Ese es el error. Muchas gracias. No, 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 no. No hagas eso. Eso está mal, eso está mal. Al público, Pablito Peña. Estoy hablando de Santiago García, Centurión. Estamos hablando de Santiago García. Correcto, correcto. Estaba distraído, estaba distraído. No, no, no se puede retirar. No se ve bien. Señor Pablo, que se vaya. Me ha sido así. Mejor que se vaya. No aporta nada. Se quiere ir que se vaya. Se ha confundido. Es que García se la pidió. Hay mucho García en el penú. Entonces, se ha confundido García nada más. Perdón, Lucho. Por eso es el tema. Por eso es el tema. Te estudió la obra. No, 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 señor. No me mete a mí. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque usted es un Gareca 2. Y este señor es un Cueva 2. Usted le permite todo. No, no le permite. Se ha equivocado. A ver, a ver. Volvamos. Pero ¿cómo se va a equivocar un manganzón? Es un manganzón. No, no le diga manganzón. No, no, no acepto. No acepto. Bueno, ya. Retiro lo dicho. Sí, sí. Nos hemos quedado en que Caiba. No hay otro nivel del programa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ya, correcto. Lo que pasa es que hay personas que se quedan en la época de Ñangé. A ver. Y esto lo veo mucho en las redacciones, ¿no? Cuando escriben en las redacciones y ponen alineación, ponen los apellidos. La vez pasada vi una alineación, discúlpenme el tiempo, alineación Rojas y otro Rojas. Tienes que ponerle el nombre. Lionel Rojas o Iván Rojas. Porque pasa el tiempo y van a decir, oye, jugó un tal Rojas, pero acá hay dos Rojas. Ojo, ha llamado atención para los que redactan. Entonces, cuando... Acá dijimos Santiago García. No, no, no. Ahorita me lo acaba de decir Santiago García. Sí, sí, han pasado y más que el señor... Se está jugando los partidos y el señor está jugando sapo. Ya, 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 ya. Sí, 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 ok. Tirándole con el perjuicio de romper parabrisas de los cargos. Ya, 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 ok. Porque ese es un metal. No voy a caer en su juego porque se pasa el tiempo. Ese es un metal. Jugando sapo. Jugando sapo. Ya, ya, sí, sí. Juego sapo. Y ahí están las imágenes. Lucho, ¿puedo hablar? Porque ya el señor mete otras cosas y no voy a caer al palito y se pasa a la hora. Expresese. Expresese. El señor García, Santiago García, ha dado unas declaraciones democráticamente. ¿Correcto? Esa es su opinión. Esa es la opinión. La podemos compartir. La podemos respetar. Yo en lo personal, un jugador... Pero usted ha dicho que no está en el camarín, que no forma parte de Alianza. García, lo dijo. Sí, me equivoqué. Así es, lo dije. Sí, lo dije. Me equivoqué. Sí, lo dije. Me equivoqué. Sí, sí, lo dije. Lo dije. Me equivoqué. Oiga. Oiga, si toda la vida puede equivocarse y decir me equivoqué. Ya, pues. Pero por eso le estoy diciendo que me equivoqué. Ya, pues, señor. ¿Qué quiere que diga? Porque usted sabe. Le estoy diciendo que me equivoqué. Usted es un periodista, es un periodista que sabe más que yo, que se prepara más que yo. En Okinawa, full, sintonía en Okinawa. Ya, me equivoqué. Así que, bueno, es una lástima. Avancé, porque señor Godo, yo me equivoqué. O se va a seguir en lo mismo. Y tienen razón, Michael y Ale Bernal, cuando dicen que no se prepara. Disco rayado. No se prepara. Respiéndase solo, señor Godo. Ayer me... Vete a mal con la señorita. Se me acercaron mucha gente. Y ayer, así directamente, Ale Bernal y Michael me dijeron, el señor no se prepara. Se pone a jugar sapo. Es irresponsable. Ok, listo. Es verdad. No, no, no. No me preparo. Pero no es mío. No es de mi iniciativa. Yo le aseguro que el señor, si el señor se entudió, me has hecho la entrevista a Lozano. Dicen una entrevista mucho mejor. Porque está preparado, porque es un hombre frontal, porque va adelante, porque cambió la historia del fútbol peruano. Con aquella pregunta gareca. Aquella pregunta gareca. Estaba hablando de un líder de opinión en el señor. En mi historia yo no he recibido sobres amarillos, ni siquiera he pedido zapatos color miel, nada. Acá tengo todo, me lo he comprado. Listo, voy a seguir hablando de fútbol. Pero se roba, pues. Pero usted se roba casacas. Se roba polos. Escúcheme, escúcheme. Trae, 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 trae relojes, bamba, trae relojes, bamba, caramba. Antes el programa había, había, la idea era que estén unidos como si, como si se viviera la Navidad. Pero Lucho. Entre ustedes dos, que todo sea cordialidad. A ver, Lucho, 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 yo he conversado. Era la maceta, no la flor, entre ellos. Lucho. He comenzado hablando de fútbol. Ya, pero Lucho, para cerrar. Tres, cuatro temas. He puesto sobre la mesa el señor Trisano y usted es testigo. No me parecen las declaraciones del muchacho García. Por favor, está en mi grado. A ver, siga, siga. La declaración del muchacho García. También lo ven, todo el mundo. Es increíble. A ver, siga. No me parecen las declaraciones del muchacho García que esté en la interna. Yo creo que hay que tener prudencia para declarar, ¿no? Y lo segundo, lo de Salas, te ratifico. Creo que es un entrenador que tiene condiciones, experiencia, capacitación y actitudes para llevar adelante un equipo como Alianza Lima. ¿Y cómo lo demostró? Cuando sentó a Barcos y puso a Zabat. Barcos, el que le ha dado los dos títulos a Alianza Lima, con un grupo de jugadores, evidentemente, el solo no es. Pero con esa acción a mí me demuestra que Chicho está para grandes cosas. Y en su momento lo ningunearon. Lo recontra ningunearon. Pero bueno, cambiemos de tema, Lucho. No sé, usted pone en la mesa de debate. No, está bien. Jan Frank Reyes, a propósito, un saludo para él, que estaba hace rato dando saludos y se me había pasado. Mil disculpas, Jan Frank. El otro tema, ya hablamos de Cristal, hablamos de la situación de Alianza Lima. Pero nadie se fija, sabe qué, y a mí sí me parece que deberíamos ser más justos, en Deportivo Garcilaso. El Deportivo Garcilaso es el líder del campeonato, es el puntero, es el equipo. Pero normalmente siempre no le damos cabida, y eso me incluyo, a los equipos que hacen un esfuerzo. Menos mal que se da cuenta, ¿no? Extraordinario. Extraordinario. Y pueden aprovechar esa condición. De acuerdo, aparte que el equipo, es un buen equipo, por lo menos un buen plantelio el que tiene Deportivo Garcilaso. Hay que mirarlo de cerca, más allá del inicio importante. Quevedo, tiene a Quevedo, tiene a este delantero, Jordiana, ¿no? Jordana. 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 No, Jordana, Jordana. Jordana. Pero, ojo, lo de Quevedo me agrada mucho porque me recuerda que este señor, de la vereda del frente, le dijo su vida. Cuando dejó a Alianza Lima, se fue al Goyaz, ¿a quién le ha ganado? ¿Ese jugó para qué? Etcétera, etcétera. ¿No? Sí, 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 lo dije. Está recuperando su nivel. Yo sí lo dije. Es un gol. Yo acepto cuando digo algo. Así es, como cuando dije que Beto da Silva, que se dedica a otra cosa, que se lesiona con la mente. Yo tengo memoria. Pero yo no cambio, señor Godos. Yo no cambio. Yo no cambio, señor Godos. Cuando son sus sobrinos, ahí se habla bien. Y cuando no, oye, como cuando Pablo Guerrero. No, hay que esperar. Estamos hablando. Hay que esperar a los delanteros. Pero a Valera, a Valera lo mata. Estamos hablando. A Herrera lo mata. Ahí sí no espera a los delanteros. ¿Del cuál? Ahí sí no espera a los delanteros. Cuatro Godos. Estamos hablando de Real Garcilaso, pues. De eso estamos hablando. Real Garcilaso. Opine de Real Garcilaso. El señor Quevedo cometió un error cuando la salida de Alianza. Se llevó mal ese tema. Y mire dónde terminó. Con todo respeto a la gente del Portillo Garcilaso. Con todo respeto, ¿ah? Y este equipo, un debut soñado, un torneo soñado, un equipo que recién subió. Y mire, está punteando. Pero Quevedo, Quevedo. ¿Cómo está punteando? ¿Qué fue Alianza? ¿Está punteando? Algar y ahora en Deportivo Garcilaso. ¿Cómo está punteando? O sea, al menos Valera, Valera, que usted ningunea, está en la U. Está en la U. Godos 4. Centurión 4. No, no. Centurión, Centurión. Yo he visto partidos que los ha ganado, pero hoy no va a ganar. Lo ninguneó a Valera. Lo ninguneó a Herrera. ¿Y qué dice Pablo cuando no hace goles? No, no. ¿Por qué no nos espera, señor Godos? Estamos hablando del Real Garcilaso. Señor Godos, responda. Lo que pasa es que usted no tiene información. A ellos sí no hay que esperarlo. Usted no tiene información del Real Garcilaso. Usted no sabe que iba puntero. No, que puntea. ¿Qué cosa es puntear? ¿Qué es esto? Eso es un lenguaje sexual. Es obsceno. ¿Cómo va a decir eso? ¿Punteo lenguaje sexual? No, no. ¿Cómo vas a decir que punteo es un lenguaje sexual? No, no, no. Usted se erró. Yo creo que usted está equivocado. Porque la gente en la guitarra... ¿En la guitarra se puntea? Puntea. Lógico. No, no, no. ¿Qué tal puntea el partido que le doy a mi contartulio Godos? Posiblemente... Señor Godos, señor Godos. Usted lo quiere defender. ¿A quién? No, yo no defiendo al señor. Señor Godos, yo solo te digo... ¿Punteo tema sexual? ¿Qué está hablando? No, yo no sé si te digo. Yo tengo rayado, señor Godos. Es un término... Señorita, Milardo, Bernal, Michael... Dice que está punteando. Los jugadores del Garcilaso están... A mí me extraña lo que está diciendo. Es una cosa terrible. Pero, en fin... Así es una cosa terrible lo que usted dice. Señor... Punteo un tema sexual. O sea, el señor... El señor que construye... Que arma, que diseña la guitarra a su halcón... El equipo principal peligra... El señor que lleva su hijito al museo de arte, a que le diseñen guitarra, y le diga... Oye, vas a puntear. Ya el chiquito ya lo logró. Los que pusieron la plata, lo que pusieron la plata, la empresa que puso la plata municipal, ya se fue. Y se ha quedado Astudillo. Y Astudillo ya cruzó el charco rumbo a... Oye, creo que ya llegó a la avenida Aviación. Pero la situación, ¿cuál va a ser de Deportivo Municipal? Ustedes saben... ¿Ustedes saben que el señor Comiso quiere irse hace dos semanas? ¿Hace dos semanas Comiso quiere dejar el señor? Los jugadores están hablando para que no se vayan. Señor Trizano, ¿qué le dije en este programa? Hay problemas en Muni. Y el señor que está a su costado... ¿Cuándo dijo? Es una vergüenza para los abonados de Vezcala que salgan con lente. Dijo, no, ¿qué está hablando? No pasa nada. Y ahora viene a decir algo de hace 15 días. ¿Cuándo ha dicho que Astudillo se ha quedado con el equipo? Astudillo se ha quedado con el equipo. Y la gente que puso la plata y ascendió a Deportivo Municipal, ya se fue. Ya le llegó altamente y a partir de ahora la situación de Municipal es complicadísima. Económicamente hablando, ayer le había metido una carcana, 3 a 0. Hace 15 días le dije aquí, como primicia, señor Jodos, lo que estaba pasando en Muni. Usted se rió, como siempre. Entonces yo creo, Lucho, que está a tiempo de corregir todo esto. Si no endereza, sea con Pelicu los Palotes o Astudillo, Municipal, como Cantolao, el mismo Porvois, se puede comprometer con el descenso. O sea, hay que decirlo antes y no después. Creo yo. Me preocupa Cantolao. Me preocupa Cantolao. El maravilloso. Ahora le preocupa al señor Trisano. Con todo respeto le voy a decir, y no lo digo yo, Luis Suavecito Trisano. Se lo ha puesto el señor Godos. Con todo respeto, usted también, señor Lucho Trisano. Claro, pues. Ninguna información hace dos semanas. Es cobarde. Yo no lo he escuchado, yo no lo he escuchado, disculpenme. Yo no le he dicho nada. Y ahora los dos dicen... Usted firme su propio comentario. No, 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 Lucho. Eso fue lo que dijo el señor Godos. El señor Picontertulio fue lo que dijo eso al inicio. Yo estaba tan tranquilo. Eso es lo que pasa. No, es un cobarde. Es cobarde. No, 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 no. No le digas así. Es dos caras. No, no le digas así. No le digas así. No le digas así. Es envidioso. ¿Usted sabe por qué? No lo digas así. Porque quisiera él. Ahora, ¿por qué soy envidioso? No, quisiera asumir. Él quisiera ser el conductor. Y no fue él. No, no es así. No, él no es así. ¿El conductor de qué? No tiene dedo de organillo. Pregúntale a Pablo Peña. Al comienzo del programa que dijo. No, no, no. Hay que esperarlo. Vamos nomás. Vamos. No, no, yo no puedo creer. No, no puedo creer. No, no puedo creer eso. Eso, pregúntele pues. Yo Pablo Peña me está escribiendo, pero no creo que sea verdad. Y Pablo Peña, por eso dijo Pablo Peña, acá tengo, tengo acá y voy a pasar una porción, un baile, 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 un baile. Y la entrevista que le hizo Don Lucho Trizano me dijo a Lozano, pase la ley, pase la ley. Yo tengo grabado lo que usted dijo al inicio. He encontrado la nota. Y lo voy a poner en mi Sandro-Centu74. Lo he grabado lo que usted dijo al inicio. Sandro-Centu74. Ah, el que me busca me encuentra. Usted no dijo nada. ¿Quién echó? No, no, copio el término mío. ¿Quién echó? ¿Quién echó? Vamos con echó. El que busca y encuentra es mi término. ¿Seis golos? No, 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 usted puede decir lo que quiera, golear, eso me tiene sin cuidado. No, porque usted es muy repetitivo. Repito, usted ha hablado de su cerebrito. No, estoy repitiendo los goles, señor. Yo tengo mis... Los goles. El señor ha hablado de su cerebrito, él mismo. Mi cerebrito. Yo no. Yo lo que quiero hablar... Vicentrín Guerrera dice que se ruchó la pepa. Yo no creo eso tampoco. No creo que haya se ruchado la pepa el señor Sandro-Centu74. No, yo no tengo nada que ver con eso. No, no hubo se ruchó. No hubo se ruchó. Oiga, usted... No hubo nada que ver con la pepa. Ayer yo le pregunté, y tomo el nombre, ¿no? Sí. Le pregunté a Michael, y me dijo, él estaba con nosotros. Pero apenas se enteró lo de la pepa, él se metió ahí y no se alió más. Llámelo, señor Tizano, a Michael. Eso me dijo ayer. Ah, eso le dijo Michael. Eso me dijo ayer Michael. Que el señor se metió, ¿no? Al show deportivo para agarrar mayor jerarquía. ¿Jerarquía? Le ha dicho Michael ayer. ¿Usted cree que voy a agarrar jerarquía con usted? ¿Usted cree que voy a agarrar jerarquía con usted? Basta, basta, basta. ¿Con usted voy a agarrar jerarquía? ¿Qué jerarquía voy a agarrar con usted? ¿Qué jerarquía voy a agarrar con usted? ¿Qué ha dejado usted? A ver. Por favor, Lucho. No, no voy a pisar el palito. Usted estaba tranquilo. No había pisado el palito. ¿Qué jerarquía voy a agarrar con usted, señor Godos? Que a usted en todos lados le dicen, chicheñón, chitío, chicheñón. Y usted, eso, y usted baila. Eso, eso, eso. Por favor, mejor me callo, no voy a pisar el palito. Es verdad. Parte final, parte final del señor Godos. Le agradezco realmente. Hoy hemos tenido... Señor Centurio, hoy el señor Godos está muy calmado. Hasta muy calmado. Con personas que comentan, que te dicen. ¿Qué jerarquía voy a agarrar, Lucho, con alguien que pone adjetivos, que insulta, que cree que esto lo sabe, que es de la época de Ñangué, que yo dije... Bueno, pero adjetivos también pueden... Usted me ha puesto suavecito a mí. Más bien el público está aprendiendo cómo domar, cómo domar, cómo domar. Activen teclados. ¿Cómo domar? Activen teclados. ¿Cómo domar? Lo voy a dejar ahí. Interplétenlo. Con argumentos, señor. Con fundamentos. Y si piso el palito al público, disculpen. Este es el show. Este es el show. Acá Oscar Salazar se impedí. Yo no le creo. El señor Robillard, en la federación, ya renunció el secretario. Ay, Julita, el día domingo salió un video donde el señor se estaba escondiendo en el baño. Bueno, ay, Julita, ya renunció el secretario general de la federación. Pero fue invitada... Ayer no quería decirlo. Cuidado, va. Pero fue invitada una boxeadora. Corteme. Una boxeadora que fue campeona del mundo. Nos vamos. Una boxeadora. ¿Y usted sabe lo que me dijo? Nos vamos. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Oiga, don Alejandro, ¿cómo sigue este señor que dijo que en el boxeo se pivotea? Y ella misma se volvió a reír. Me dijo, cuando tengo ocasión de cruzarme con su colega, porque ya no supo hablar, yo le voy a decir que eso es una barbaridad la que dijo. Bueno, nada más. Gracias a Lucho. Gracias al público que nos sigue. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Andro. ¿Algo para agregar? No, nada más diciendo que... Perfecto. Siete es el tuyo. Nos vemos mañana. Seguro. Cierro micro.